Pertenece con sondas extraños que a veces vienen contigo Por la sombra de los caminos tu sonrisa despierta todo Por este abstracto recuerdo que tengo al mirarte loco Tu corazón es tinto, tinto el color del destino Un pajarito bonito me contó, me contó, me contó que te vas Y se me burla el destino porque yo, porque yo Te quisiera abrigar Un pajarito bonito me contó, me contó, me contó que te vas Y se me burla el destino porque yo, porque yo Te quisiera abrigar Voy caminando despacito y aún no me fijo la hora Es que algo en esta placita me recuerda tu aroma Los tambores y los porros ayudan al pensamiento Un pajarito bonito me contó, me contó, me contó que te vas Y se me burla el destino porque yo, porque yo te quisiera abrigar Un pajarito bonito me contó, me contó, me contó que te vas Y se me burla el destino porque yo, porque yo te quisiera abrigar Y se me burla el destino porque yo, yo te misnięnia Ay, qué linda mascarita masacró tu corazón Esta inquieta la marmita por pociones pa'l calor Caravanas contra el sueño y sedado del alcohol Que le lloran al pasado y el pasado se enchastró Las oportunidades se derriten Y nunca más volviste a verlas Las oportunidades se te escurren de las manos Y nunca más lo percibiste Tras la puerta acorazada se asomaba un tulipán Desafiando la manada de los hombres que al pasar Le robaban las gravijas, masticaban la razón Le destruyen las espinas para regalar la flor Mucho humo, madrugada y vos que te intoxicás De millones de rutinas y ninguna te hace mal Es que vas por otro plano, madrugada paralela No se rosca con candados, amor guarda tras la niebla Las oportunidades se derriten Y nunca más volviste a verlas Las oportunidades se te escurren de las manos Y nunca más lo percibiste No se rosca con candados, amor guarda tras la niebla Cuando abrí la puerta Cuando entra ese sol Son mañanas tueltas De tanto color Cuando diste todo Y se acercó Con esa energía De cancha fría Tomando unión Cuando el mundo gira Y vos te mareas Te veo tan ciega Te veo tan ciega El laberinto más Consuelito viaja Piérdete en el mar Y un par de tatuajes de escarcha Guarda el amor De besar Amén. Estoy algo cansado, lo sé, es que en la casa hay mucho que ordenar Y andar por el jardín será quizás mi primavera, me largaré a volar Estoy mirando al suelo también, en vez de mirarte la cara Es una estúpida gran tímidez que pone una máscara en la casa y se largó a volar Estoy algo cansado, lo sé, es que esta mañana y la noche fue larga Y no tengo palabras de espantadas que me digan que al final voy bien Yo creo que voy bien, abundan amistades por aquí Que quieren extrañarme un poco más Y yo en esta rara necesidad de la voz solitario Que tiene ser social Todo termina con un meteorito buscando nuestra ubicación En esta tierra o en cualquier planeta igual me enamoro de vos Con tantas vueltas y tantas mareas danzantes antes de volver La primavera es adentro de cuevas, la fauna capricha de iceberg Todo nos lleva a la espina más negra, pues todo de ahí floreció Todo lo lindo que abraza tus manos me deja en otra dimensión Tu compañía es capricha de iceberg mojando añorazas de amor Y si me exploto con mil despedidas rezándole un porro a tu sol Quiero que sepas Que en realidad bailo dormido entre palomas tu carnaval Fueron cometas, fueron meteoritos y fue tu mirada marrón Bailan los juegos de la bienvenida en esa maceta vagón Somos los bichos que muerden las gruesas paredes de algún corazón Y los lunares serían de fuego, patamar, ritmo, caracol Quiero que sepas Que en realidad bailo dormido Entre palomas de tu carnaval Quiero que sepas Quiero que sepas